hola buenos días bienvenidos al aviario de jose jose llanira y jose david pues nada hoy yo papá de llanira y jose david voy a hacer un vídeo referente a la pasta de los canarios rojos sobre la muda bueno pues nosotros vamos a empezar ya a suministrarle todas sus propiedades y nada y este vídeo lo voy a hacer más que todo por hacer un vídeo informativo en lo cual hemos cambiado algunas cosas del año pasado hemos cogido hemos cogido algunos consejos de nuestro amigo nuestro amigo miguel colomés que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y darle muchas gracias por lo que está haciendo con la gente que estamos empezando ahora en este mundillo yo creo que los aportes que nos está dando sobre todo a mí me está beneficiando mucho y nada y aquí os voy a dejar este vídeo de la manera que nosotros hacemos la pasta roja para la época de muda bueno lo primero que voy a enseñar la pasta que estamos utilizando este año es la misma de un y luego pero la nueva que ha salido la winter mix amor vida blanca que es muy parecida a la radio también muy buena pasta para nosotros y nada lo primero de todo vamos a pesar medio kilo de pasta aquí veréis que lleva una poca pero es de la que tenía antes pero el peso va a cero estaremos medio kilo de pasta y nada y ahora vamos a ir echando los los ingredientes que vamos a ir echándole a esta pasta lo primero de todo 50 gramos de chía para un kilo de pasta este año estoy al lado llevamos ya haciendo este el segundo año que lo hacemos como bien he dicho siguiendo los pasos de miguel colomés y la verdad que el año pasado nos dio un resultado excelente y por eso este año vamos a seguir con lo mismo ni pita ni cuerdas ni bolas de grasa ni nada bueno pues echamos los 50 gramos de chía luego vamos a echar 100 gramos de micropipa negra estos son aportes de grasa muy convenientes para ahora para ahora para la muda bueno esto lo vamos a echar así porque esto lo tendremos que echar dos veces bueno con unos 50 gramos y ahora otros 50 gramos 100 gramos de micropipa negra también echamos 100 gramos de negrillo pues nada lo que decimos que este año lo único que hemos cambiado referente al año pasado es la forma de usar pigmento el año pasado nosotros usamos otra dosis de pigmento para pigmentar los rojos que no nos ha ido mal no ha ido bien pero bueno he querido también seguir los consejos de miguel y decía que sólo con 10 gramos de caro fi era suficiente pues nosotros echamos cuatro de casantina cuatro de caro fi y dos de veracaroteno pues de este año solamente estamos echando el caro fi ahora os explicaré esto éramos era 100 gramos verdad llevan 50 y ahora estamos otros 50 o sea que son 100 gramos por kilo de pasta esto pues habrá gente que lo hará a su manera yo solamente explico de la manera que yo lo hago pero claro como vengo diciendo esto esto a lo más lo tienen sus vídeos seguramente con lo explicará mejor que yo yo solamente es un vídeo informativo porque quiera verme ahí y lo quiera hacer así como lo hago yo yo tengo también cosas que a lo mejor no lo hago igual que calomé bueno hemos echado 100 gramos de negrillo ahora echamos 50 gramos de fonio ahora aquí dos de pasta esto es muy bueno una semilla para el cocidio muy específica para el cocidio en la cual se echa durante todo el año también igual que la chía no se han de dejar la cuchara bueno pues como iba diciendo ahora le vamos a echar 50 gramos de fonio vamos a echar todo lo de abajo y Bueno, con 50 gramos de forno también le echamos Y bueno, ya con este peso grande Hemos terminado, ahora todo lo que vamos a echar Lo vamos a pesar con Con el peso de los gramos Pues mira, también le echamos el pronotis Son proteínas cárnicas Aquí pone la dosis de entre Unos 20 o 50 gramos Pues nosotros siempre echamos 20 gramos No queremos abusar de él, echamos lo mínimo Este cacharro Bueno, casi que sí Pues esto como he dicho Son proteínas cárnicas No son vegetales Y nosotros echamos polmillas Todo hepático Echamos también 10 gramos por kilo de pasta También muy por táctil Para no afectar al pájaro, al hígado Ni nada de eso Siempre con la pasta y el carofil Pues esto echamos 10 gramos Es de la marca Pineta Chili Pro Llevamos bastantes años usándolo Y nos gusta y no cambiamos Llegó la hora de echar el carofil Por lo que nosotros decíamos Nosotros antes mezclábamos la casantina El carofil Y el veracarotino Y ahora echamos solamente carofil Echamos 10 gramos de carofil solo Y nosotros se lo echamos a la pasta No se lo echamos por encima de la pasta Como lo hace Miguel Miguel Colomés Más que todo Porque nosotros Tenemos poco tiempo Y vamos Algo más rápido Pero bueno Es nuestra manera de hacer Como os he dicho antes Bueno Con unos 10 gramos de carofil De la marca El carofil Siempre que nosotros estamos usando Este es un tarro que tengo yo Yo lo compro en cantidades más Más grandes De la marca DSM Es de la marca DSM El carofil Que nosotros gastamos En el cual nos gusta mucho Llegamos siempre gastando Esta marca de carofil Tanto en casantina Como casantina Como veracarotino Como el carofil Pues bueno Una vez hecho ya todo esto Volvemos a echar Otro medio kilo De pasta Pues nada Así es como nosotros Hacemos la pasta Ahora la removemos bien Que se mezcle todo Sacudimos 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 El botecico Bien sacudido Que estoy aquí atrás chicos O sea que no salgo Porque estoy fijado Porque hay que hacer cosas Necesitaba un cámara Para hacer esto Porque si no Me cuesta mucho Y tardo mucho En hacerlo Pues nada Vamos a enseñaros Cómo se queda esto Mirad Que pasta Una pasta preciosa Y hecha uno o dos Que te mueres Bueno pues Antes de terminar Este vídeo Quiero también Felicitar A nuestro amigo Pedro Pedro Román Que hoy es su cumpleaños Pedro Aviario PMR De aquí Te deseo Un feliz día Que lo disfrutes mucho Que tú lo vales Y nada Y de aquí Pues nada Les pedí este vídeo Espero que A algunas personas Les sirvan de ayuda Y nada No olvidarse De Suscribirse Darle un like Y nos vemos A la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós